Dos, tres, y sigue en el primer lugar. Ahí está. Ya. Cuarto tarjeta y es para Joaquín Lavín. La cámara de la carrera del poder consiguió lo que no se dio durante el Jambor y Lavín. Joaco, desesperado en un ataque de urbanidad, se aburrió de tanta naturaleza y se fue potrelos adentro a comunicarse por su celular con el mundanal ruido. Veamos. Mira, mira todo. Ahí está. ¿Cómo está todo por allá? Es que no es mom. Es que no es menos, que es puro pasto. Mira, voy a matar a este bicho. Y este aquí también. Mira cómo lo patea, dice, apachada. Ahí se escondió, ahí apachada. Mira. Oh, pobrecito. Joaco, el niño de Scout Mula. Montó un paradisiaco Jambor y para las cámaras, pero apenas se fue la prensa, dejó botada su carta y partió a la ciudad. No sin antes, antes rellenar sus sacos con cojines y colocar sus zapatos para hacer creer que estaba durmiendo. Sin embargo, fue descubierto por la carga del poder. A otro perro con ese hueso. Cuaco retrocede. Siete espacios de Wander. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, el amarillo. Siete, ahí quedó. ¿Con quién habrá estado conversando, ah? Uy. No, estaba comentando lo triste que sentía. Arturo Frey Bolívar. ¡Mira! Que está debajo de la mesa. Ahí está, Arturito. Frey Bolívar tiene patas. A pesar de sus malos resultados en las encuestas, insiste en decir que será el próximo presidente de Chile y que los otros candidatos le tienen miedo. Por ello, ha sido bautizado como el candidato más patudo de todos y bajo ese nuevo título se fue a comprar zapatos nuevos. Ah, a ver. Mira cómo está ahí. Ahí está, fuera la zapatería y dice yo quiero unos 54. Una zapatera espinochetista. Todos felices. Todos felices. Sí, zapatera espinochetista. Aquí, adelante. Todo bien para allá. Aquí tienen zapatos de pinochet. Frey Bolívar no pudo encontrar zapatos de su talla porque cansa más que su número de teléfono. Sigue bajo la mesa hasta nuevo aviso. Sí, yo creo que es bueno porque no hay ninguna posibilidad. Tomás Hirsch. Luego de semanas de desaparición, Tomás Hirsch, el candidato naranja, como si nada, se mandó un discurso en que no dejó a títere con cabeza. En su fantasía, la democracia cristiana, los socialistas, la derecha, los militares, la iglesia, en fin. Todos están de acuerdo. Todos, menos él. Escuchemos. Se está instalando por parte del presidente, en conjunto con el parlamento y con la derecha y los militares, la intención de hacer creer que todo el problema de los derechos humanos en Chile se reduce a la verdad arqueológica sobre los detenidos desaparecidos. Y estamos en presencia de un problema mucho más complejo, mucho más grande. El drama de los derechos humanos afecta a decenas de miles de familias que tuvieron sus familiares torturados, exiliados, ejecutados políticos, que son más de 4.000, y detenidos desaparecidos. Hasta ahora el único ejemplar arqueológico es él. Lo mandamos a Jurassic Park o más bien al Jambor y Ladín. Así que vamos a mandarlo aquí. Esto es la... Tomá, ahí está en la partida. Aquí está en la camioneta. Ah, en la camioneta de Jurassic Park. Ahí está como el sitio arqueológico. Ahí está, está viendo ahí. ¡Oh, hay ruinas aquí! Sí. Yo investigaré. Ahí está. Listo, le vamos a dejar aquí. ¿Le dejamos? Deja el helicóptero, también es como de... El helicóptero. Y el Boeing Clay. Y está ahí haciendo acá, luego. Listo. Vamos a dejar toda la parafernalia. Ok. Ok. Ricardo Lagos. ¡Uy! El dedo de Lagos se manda solo. Inició su propia campaña independiente recorriendo el país. Veanlo en esta foto, reunido con estudiantes. Vamos viendo. Ahí está el dedo de Lagos. Mira. ¡Ey! 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 Si se le hace lo que quiere. No, independiente. Luego su dedo se aventuró por oscuros pasajes de su propia nariz. ¿No nos crean? Vean esta foto. ¡No! ¡Basta! No lo vaga, Ricky. Dedo que sirve para todo tipo de usos. Comenzó la decadencia. No. Tiene una palabra muy rara. Comenzó la dedocracia. Voten por el índice del lago. Un dedo que puede llegar a lugares donde nadie más puede y donde nadie más atrevería a llegar. Por su dedo aventurero, Lagos avanza. Dos, tres dedos. Dos, tres dedos. Déjalo ahí. Dos, tres dedos. No, que avanza. ¿Dónde está? Lagos, uno, dos. Dos dedos. Dos, tres dedos. Gladys Marín. Gladys, la candidata rayada, raya con la izquierda. Y así le puso al recital que sus jóvenes adherentes organizan este fin de semana en el Teatro Monumental. Rayando la cancha, imprimiendo estos pósteres con las figuras de Tamara Acosta y Iván el Terrible, su niño símbolos. Su lema es, raya donde más le duele. Y la verdad es que raya, sí, pero raya en el mal gusto. Tráeme los pósteres, tráeme los pósteres, también. Apúrate, niñita, que tenemos poco tiempo. Son unos pósteres increíbles a todos. Magdalena, reina del sexo, los traen los pósteres. Mira, son dos. Uno está, aquí sí, DJ Katia, el personito, la gran Tamara Acosta. Mira. Y en el otro, ¿quién está? Tú. ¡Iván el Terrible! ¡Iván Murnas! Pero no es súper mejor foto. No, es mucho más guapo. Es mucho mejor foto. DJ Katia sale bien. DJ Katia espectacular. Entonces, como traídos a soñar. Vamos, sí, igual como... Dino los payanos, ¿ah? No, Jorge Dan, el legendario Jorge Dan, que hacía los dibujos y después... Los botaba al suelo. Tirá. Gladys se paga a cada rayón porque se cree la raya. La mantenemos a raya y le hacemos retroceder seis espacios. ¡Oh, qué! Pero ya está afuera. Déjalo abajo en todo el resto de la gente. Claro, deja con hits. Sí, claro. ¿Cómo están? ¡Qué locos! Pueden comentar con el boy acerca de chistar. Vamos a dejar la cuca al lado. Sí, claro. Ya. Ahí estamos. Joaquín Lavín. Ahí estamos. Joaco, desesperado por sus malos resultados en la guerra del poder y por haber revelado su jambor y montaje, tomó una decisión extrema. Lanzarse del último piso de un edificio. Joaco, no te tires. ¡No, no lo hagas! Miremos. ¡No, no, Joaco! ¡No! ¡No, no hay problema! ¡No! ¡Joaco! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Dios mío! Todo el mundo preocupado. ¡No! ¡No! ¡Esa decisión no! ¡Es tan brusca! Cuando estaba a punto de lanzarse al vacío, llegó la única capaz de disuadirlo. ¿Quién? ¿A ver? ¡La Eli! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está hablando por teléfono con ella. ¡Claro! Y ahí está diciendo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer nada mejor. Joaco, no es necesario llegar a esto para llamar nuestra atención. ¡Está bien! Si es tan importante para ti, te haríamos avanzar seis espacios. Pero por favor, no lo hagas de nuevo. Es muy fuerte lo tuyo, Joaco. Es muy rejuelo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Anda, va a ir para acá, va a ir para acá todo el rato. Sarita y Eli, las dos juntas. Ya. Mujeres unidas jamás serán vencidas. Así no entendió el Girl Power de esta elección presidencial. Sarita y Eli se reunieron como se ve en esta foto. Mírala ahora. Ahí está. Ahí está, ve cómo se miran. Está como... ¿Qué vamos a escuchar ahora? Amiga, amiga, amiga. Ya. ¿Entonces? No, escuchemos, escuchemos a Eli y Sarita. Dale. No hay nada que escuchar, mijita. Amigas, siempre amigas que se traerán entre manos. Estas dos feminas. ¿Qué se traerán entre manos? ¿Qué se traerán, me pregunté yo? Esos objetos de dos no son de Dios. Las dejamos juntas en el tablero. Ah, pero la cuestión es bien. En la mitad. En la mitad, abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, tres, nueve, diez, once. Acá, seis. Y ahí hay que poner la clase. Ahí quedaron las dos. Ahí están las dos amigas. Amiga. Amigas. La cuca al lado siempre. Ricardo Lagos. Vamos a bajar aquí a... Al voy. Ricardo Lagos y su dedo se reunieron esta semana con empresarios. Esto para dar a conocer la política económica de su posible próximo gobierno. Los empresarios escucharon con atención y seriamente sus ideas. Vean su reacción al respecto. A ver, de respeto más bien. Mira el respeto. La risita. Ahí están todos los empresarios. Ahí está el dedo que se junta con sus vuestros dedos para... 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 Gracias.